Hola amigos, en esta ocasión el coro cantaré les trae su nuevo formato Magnificat, coro femenino. La canción que les vamos a presentar se llama Aleluya Benedictino, que es para el momento de la aclamación al Evangelio. La estrofa de esta canción está basada en la primera carta de Juan. Los dejamos con Magnificat. En el principio existía y es la luz. Eso que oímos y dieron nuestros ojos lo que hemos tocado y hemos contemplado. El verbo de vida, esos compartimos. Aleluya 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 ¡Gracias!